Hola amigos, buenas tardes. Hoy voy a preparar un jugo verde. Este jugo verde ayuda a limpiar el colon, ayuda a bajar el colesterol, ayuda a bajar de peso, ayuda a muchas cosas. Yo antes lo tomaba y ya lo he dejado de tomar, por eso he subido de peso. Hoy voy a preparar este jugo. Aquí tengo una rebanada de piña, tengo un nopal, tengo un pedazo de sábila, tengo un pedazo de apio, un pedazo de pepino, un pedazo de manzana verde y un pedazo de jengibre. Tengo una cucharada de avena cruda y un poco de agua. Ahorita voy a cortarle un pedacito y lo voy a licuar. Bueno, la sábila yo le corté un pedazo y ahora con una cuchara vamos a sacar la pura pulpa, la pura pulpa de la sábila. Esto también ayuda a desinflamar el vientre, ayuda, tiene muchas propiedades la sábila también, buenísima para muchas cosas. Esta la sábila, ya tengo todo cortadito. Vamos a agregar una cuchara de avena cruda y un poco, es como una taza más o menos de agua. Ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a licuar. Así ha quedado el jugo como pueden ver.